El Juego de las Estrellas fue el epílogo de la primera etapa de la Liga Nacional de Baloncesto. Los mejores jugadores del torneo se enfrentaron en Ambato, frente a la selección de Costa Rica. Los centroamericanos ganaron por 92 a 87. Previo a este encuentro, hubo el concurso de triples y clavadas. La segunda fase de la Liga Nacional de Baloncesto comenzará este martes. Se establecieron dos grupos de cuatro equipos, quedando relegado el club Cosmos ADN por terminar último en la tabla de posiciones. En el grupo A jugarán UTE, Guerrero, Santa María y Deportes Guayas. El equipo tecnológico que terminó primero en la fase recibirá este martes al club de Machala. En el grupo B actuarán CKT, Importadora, HR, Porto Viejo y San Lorenzo. CKT vs HR e Importadora, San Lorenzo serán los primeros duelos del cuadrangular. Esta segunda fase del torneo ecuatoriano se jugará hasta el 14 de noviembre y luego vendrán los cuartos de final. Diego Almeida, Deporte Total. La segunda fase de la Liga Nacional de Baloncesto.